¿Cómo fue? Digo loco que lo que, está hablando el peroné, pero no, bueno sí, me lo sé A mi hijo le diré, a clase no, quédate, solo puede enseñarte cosas que yo le enseñé Pa' que vas a ir a la segunda base, si teniendo en la primera tienes al que dio la clase Maestros autopropios del monopolio, estilo original, complicidad, nunca copio Tú ahora dices que eres el más bumba, pero, pero bro, no sé por qué dices eso Porque tiras flows imitando al Casey O, es verdad, eres él, eres Casey, no, no, no Te dan el no y te dan el veto, ni un voto y es por tu careto, yo te meto, ya estás roto Si me meto no sujeto el foco, soy el que está debajo de él, partiéndote ese cacarroto Jalo cacaroto